Cristo es la peña de ore que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de ore que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomar la que más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de ore que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es el lirio del valle de las flores Él es la rosa blanca y pura de Sarón Cristo es la vida y amor de los amores Él es la fuente de la eterna salvación Ven a buscarla que en tu triste condición Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de ore que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomar la que más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de ore que está brotando Agua de vida saludable para ti Él es la peña de ore que está brotando